y judas se atrevió a tanto y es que amelie entrará a la plataforma de luna así lo confirmó su amigo enrique crespo quien dijo que la ex panelista de sin filtro de eso entrará al espacio de la plataforma del único por en el nuevo proyecto de fogarate escuché más declaraciones de enrique bien escuchamos entonces el hablador dice tanta mentira que el final nadie le crea la historia del león que el tipo andas decía la mentira y finales león vino se comió la jungla selva y era verdad para buscar el sonido pero con lo que siempre se ha hecho de que el edificio no hay muchas cosas más pero perdió credibilidad no perdió luis ni que anuncia hasta hasta el pájaro que firmó como me llamo y hasta eso anunció y no anunció llamada y cántara saldame con otros enrique con esa no porque quizás tú quizás puede ser que estén haciéndolo bajo perfil ya vi a la natura muy ingresos ingresos ya de que como que le dice la película de martín más flag cuando el día cuando el malo llegue le dice que incrédulo más flag que incrédulo que increíble más flag y creo que hay muchos sonidos con amelia porque ya primero estábamos hablando en esta semana que se iba para directo al show ahora estamos la estamos yendo según enrique crees por no villa que va a parar y ahora sí es si amelia se fuera con luis ni yo creo que sería un golpe no a los poques como personal el error de su vida se le acabó el sonido automáticamente nadie ve eso desde el palacio del nacional de la presidencia a un ayuntamiento no es lo mismo es lo mismo acuérdate que si yo fue ministro y después alcalde aquí no es lo mismo ni es igual no estamos hablando de dueño ok ok mira a mí la alcantara se hizo famosa con este va y vende al foque al foque la plataforma más grande que hay en este país lamentablemente como yo trabajo de palacio de la presidencia me van a poner en el ayuntamiento de un pueblo no que tú te va a ir y que no yo voy yo no quiero trabajar más con usted con el presidente yo me voy con un síndico de fulano de villatapia no mencionado pueblo ni nada para que no me acaben ahora si ella se retira dos meses y arma un programa de ella un espacio las verdades con amelia tal día no puedo los sábados los sábados los sábados por youtube un invitado especial quien será el invitado especial los cuernos del marido el primero el gallero y novio de ella lo entrevista que nadie lo entrevistado en papi ponte ahí después tu plata para el mundo una entrevista yo no puedo estar aquí el mario de que yo todavía no soy figura nacional aquí ni internacional no puedo estar dando la idea a ustedes que ya están en la cúpula la tercera entrevista con santiago a no me quiere entrevistar le hago un show donde quiera lo has hecho con un micrófono mediante porque ya tiene la fama ya tiene la fama pero de que hay hay que donde el único la verdad de con amelia un ser cerrado que se sienta ahí ya con con su hoja y su boquita brillos y te va hablando tú sabes no amélias tan saludable claro te gusta ella físicamente se ve bien si no dice neto oye te pregunte si te gusta no existe se ve bien si para él normal no llegó la risueña aunque seguimos no ya no vamos ya llegaba ya llegado a tomar sí ya verdad compañero vamos allá bien lado ya we are finally done ok no hay que aprendan nada muchachos ya llegamos hasta aquí por hoy de este programa los sobrosos recuerda a nuestra gente que nos sigue a través de tenor con en facebook en ex y en youtube suscríbanse y en Instagram también y